hola qué tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje el día de hoy tenemos una sesión nueva hoy estaremos dándole la introducción a lo que son las fotos reflexiones las fotos reflexiones ser un espacio donde voy a compartir un verso de la palabra y voy a traerte una reflexión y al final de este vídeo pues te voy a mostrar en modo spirit app cómo hice la portada de dicha reflexión así que espero que te guste y comenzamos con la primera foto reflexión salmo 103 en su verso 13 dice como el padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo amén bien muy bien miren los seres humanos muchas veces sobre todo cuando tenemos cierto estatus social o tenemos ciertas posesiones pues nos creemos la gran cosa se nos olvida de que somos polvo y algún día vamos a partir de esta tierra los bebés cuando nacemos cuando somos bebés pues no sé si ustedes ven un bebé que aprieta mucho el puño en representación de que de que se lo quiere llevar todo por encima de que todo lo quiere agarrar sin embargo cuando somos ancianos y ya partimos de esta tierra pues obviamente morimos con los brazos abiertos en representación de que todo aquí lo vamos a dejar por eso es que te digo que no importa las posesiones que tú tengas no importa el estatus social que tú tengas tienes que entender que ante dios todos somos iguales ante dios somos polvo y producto a eso nosotros debemos de reconocer nuestra condición como seres humanos y acercarnos más a dios yo sé que hoy en día ese tema se torna difícil con tantas ideas cerradas sobre dios con tantas religiones con tantas iglesias sin embargo a dios tú lo puedes conocer a través de la de su palabra leyendo la a conciencia y orando con él hablando y él te va a guiar y te va a mostrar lo mejor el sitio el espacio donde él va a querer que tú le adores en espíritu en verdad pero no pongas excusas para tú acercarte a dios cada día más y sobre todo tomando en cuenta tu condición de que tú eres polvo así que la reflexión que te quiero traer es que te humildes ante la presencia de dios de verdad reconozca que tú eres polvo y algún día ese polvo va a volver otra vez a donde dios y cuál será tu excusa cuando estés frente a él que no tenías tiempo que al ver tanta religiosidad y te confundía y por eso prefería aceptar al maje nada de eso a dios tú lo conoces a través de la palabra y si quieres profundizar sobre la palabra obviamente tienes que leerla pero con una actitud de humildad no para buscarle falla pretexto no para decir no pero eso fue un hombre que lo hizo o varios hombres no para quitarle veracidad porque a través de los años la biblia se ha mantenido ha sido atacada ha sido criticada pero se ha mantenido como el libro más impreso en el mundo el primer libro que se imprimió el libro más usado y sobre todo el libro que cambia vida para aquella persona que reconoce su condición y que entiende que son polvo de este bendiga mucho y si te gustó esta reflexión me gustaría que la compartiera con otras personas que me dejes tu like que comente que te parece porque estoy pensando ser recurrente en hacer estas fotos reflexiones y ahora mira el espíritu de cómo hice esta portada yo te bendiga y chao chao y chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.